Y que los restos me descargarían más, porque vamos a luchar A veces creo que me pido, me guiando contigo Que me pido, me guiando contigo A veces creo que me pido, me guiando contigo No pasa con quien me dena, hay que ser más, en el tiempo de la Ese es la buena, la buena, que me ama Esta es tu canción que me ha olvidado de ella Sabemos que esto nos va a separar Esta es tu beso cada noche Y que tus manos me lo ponen Y que todo es lo que cada día va Y que todo es lo que cada día va